Tenemos información en vivo, vamos a volver con nuestra compañera Leila Suárez, que sigue cubriendo minuto a minuto todo el desarrollo de esta movilización dentro del paro convocado por las TGTP. Estamos contigo, Leila. Leila, estamos contigo nuevamente. Estamos viendo la cantidad de efectivos policiales que están debidamente organizados para enfrentar cualquier problema. Y hay algunos manifestantes que se están dirigiendo a los efectivos del orden en medio de esta protesta. Muchos de ellos intentaron llegar hasta el Congreso de la República. Como sabemos, ellos están exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, quien en la víspera ha reiterado que no va a dar un paso al costado. Y se han registrado algunos enfrentamientos. Ahora sí está Leila con nosotros. Leila, buenas tardes, buenas noches ahora. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches. Sí, hemos llegado ya hasta la Plaza San Martín, porque hasta aquí la policía ha tenido que traer, de alguna manera, a los manifestantes que estaban en la avenida Abancay. Han sido traídos hasta este lado de la Plaza San Martín. Sin embargo, pues, la policía también en estos momentos nos está pidiendo que nos retiremos hacia un lado de la plaza, hacia donde ellos, al frente, donde ellos están en realidad, han armado un cordón policial aquí, precisamente, el ingreso hacia Nicolás de Piérola. Hasta aquí han llegado también los manifestantes, como te repito, que han sido ya repelidos por la policía hasta esta parte de la plaza. Han formado un fuerte cordón policial. Ha habido algunos disturbios también, Pilar, al momento, precisamente, que eran dispersados hasta esta parte de la Plaza San Martín. Algunos lanzaron piedras en contra de los efectivos policiales. Incluso los medios de comunicación también pudimos esquivar, de alguna manera, algunas piedras que estaban lanzando los manifestantes, algunos de ellos bastante violentos, que se resistían, precisamente, a ser traídos hasta esta parte del centro de la ciudad. Sin embargo, ya han sido controlados estos disturbios que se suscitaron. Ya la policía ha controlado esta parte de la plaza. Han colocado un fuerte cordón policial. Incluso, como te decía, a la prensa también nos han pedido ponernos a un lado de ellos, precisamente, aquí están los manifestantes. Algunos vehículos se han quedado aquí varados, por así decirlo, puesto que no pueden continuar su paso, debido a que algunos protestantes se han colocado, precisamente, en medio de la pista, frente a la policía nacional, de alguna manera, tal vez, intentando poder volver, seguramente, a desplazarse por la avenida Nicolás de Piérola. Algunos vehículos están optando por retroceder, entonces, en vista de que no pueden seguir avanzando. Y, bueno, ahí escuchamos a una señora, precisamente, que está con el vegáfono, pidiendo a la policía que los deje pasar para seguir su movilización. Ese es el panorama en estos momentos, Pilar, aquí, en la plaza San Martín, un grupo de manifestantes que ya han sido traídos hasta este lado del centro, por parte, pues, de los efectivos policiales. Claro que sí, Leila. Y recordando también imágenes captadas hace instantes, cuando estos manifestantes se enfrentaron con la policía en otro punto del centro de Lima. Te dejamos, Leila. Cualquier otra novedad, vamos a regresar de inmediato. Tenemos a nuestra compañera Leila Suárez, en este punto de la ciudad, donde, bueno, ustedes han visto cuál es la situación a esta hora de la noche. Pero seguimos, y te agradecemos, Leila, por supuesto. Seguimos con más reacciones desde el Parlamento.